¿De alguna manera le vino bien jugar tan seguido para agarrar ese ritmo futbolístico que habían perdido por lo que pasó en Venezuela? Sí, con los resultados que se están dando, sí. Por ahí es un poco anormal jugar tan seguido, pero sabíamos que íbamos a tener un calendario así, no pensando que hubiera pasado el accidente todo. Nos preparamos la pretemporada para ese calendario y como dije, tenemos que ir partido tras partido, ahora tenemos que descansar, pensar en el lunes y preparar el partido. ¿Es un rival traicionero para argentinos? Porque viene tan mal que a veces puede traicionar la cabeza de ustedes. No sé si traicionero, sí, son rivales complicados. El fútbol argentino se ha demostrado que cualquiera le ganó a cualquiera. Nosotros seguimos por este camino, estamos bien, tenemos que empezar a hacer un buen partido. ¿Qué fue lo que hicieron tan bien hoy y que parecía hasta fácil el partido para ustedes? No, fácil no. Fácil ninguno, ningún partido es fácil. Creo que se hizo un buen partido, se lo presionó arriba, sabíamos que no iban a dar la salida, encontramos ese pase a los volantes, fuimos a abrir el marcador rápido, pero por el segundo tiempo por ahí se notó un poco el cansancio y se emparejó un poco las cosas, pero creo que en líneas generales se hizo un buen partido. Hoy tuvieron una virtud, quizás que no se ha notado tanto en otro encuentro y es la recuperación inmediata ante la pérdida de la pelota. Fue en muy pocos segundos, estaban encima de ellos recuperando la pelota para volver a generar. Es la idea que tenemos, es la idea de presionar rápido cuando se pierde la pelota, por ahí se sale, por ahí no. Hoy salió bien, creo que en el primer tiempo. Gracias.